La veeduría distrital, como una entidad líder en la promoción del control preventivo en Bogotá, promueve el fortalecimiento de los canales de denuncia, de presuntos hechos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, tanto en nuestra entidad como en el conjunto de las entidades del distrito. Estamos convencidos que la transparencia y la integridad necesitan de ciudadanos empoderados e informados. De ahí la necesidad de contar con mecanismos adecuados y de fácil acceso para los ciudadanos y de mecanismos eficientes que les garanticen a los denunciantes una respuesta oportuna. Por eso queremos presentarles el siguiente video, cuyo personaje central es Lupita y representa nuestro eslogan, ser los ojos de la ciudadanía. Allí les contaremos de manera detallada y en un lenguaje claro y comprensible cómo funcionan estos canales y qué se debe tener en cuenta a la hora de presentar una denuncia. Hola, soy Lupita. Quiero informarte de los canales que tenemos dispuestos para que puedas presentar tus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, agradecimientos, felicitaciones y denuncias PQRCD relacionadas con las entidades del distrito. Las puedes registrar en la página web www.veeduriadistrital.gov.co a través del link, petición, queja o reclamo del Sistema Bogotá Te Escucha. En los correos correspondencia arroba veeduriadistrital.gov.co y denuncie a arroba veeduriadistrital.gov.co de forma personal a través del buzón de sugerencias ubicado en la sede de la entidad Edificio Tequendama, Carrera Séptima, Número 2620, Piso 34 o comunicándote a las líneas telefónicas 340-766 ext. 381 y 382 y al 018000-124646. Al registrar tus PQRCD, incluye una descripción clara, detallada y precisa de los hechos. Cuéntanos qué ocurrió. Por eso, no olvides describir cuándo y dónde sucedieron los hechos y la dirección exacta. Menciona si conoces el nombre de los posibles responsables o cuéntanos señales particulares que nos permitan identificarlos. Si tienes evidencias como fotos, grabaciones o documentos, adjúntalas. Si lo autorizas, puedes dar tu nombre, dirección de residencia, teléfono y correo electrónico para que podamos contactarte en caso de necesitarlo. Recuerda que tu PQRCD puede ser anónima. Cuéntanos también si has dado a conocer los hechos a otra entidad del distrito. Menciona su nombre en la descripción de la denuncia. Y recuerda, somos los ojos de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!